Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta parte final ya de Acceso Sin Límites, Justicia para Todos, Compromiso Social con el Ciudadano. Lamentablemente hemos tenido que estos dos últimos viernes participar por razones ajenas a nuestra voluntad, por el ámbito docente, entre otras situaciones, tener que trasladarlo a los viernes. Pero si Dios así lo permite, el próximo jueves estaremos con ustedes normal. Recordarles que nuestra Asociación de Abogados de la Provincia de España siempre está presta para que usted rente nuestro local, así como también aquel abogado que todavía no es miembro de la asociación, solo dos mil pesos, pasa y sus fotos dos por dos, somete, llena el formulario y entonces nosotros nos comunicamos con él para fines de que ingrese a nuestra Asociación de Abogados. Vamos a tratar un tema interesante porque en estos tiempos suele ocurrir muchos robos y así también ocurren cuestiones que uno a veces se pregunta ¿y por qué pasan? Como son la profanación de tumbas. Se han realizado robos en tumbas, se realizan diferentes actividades delictivas, pero poca gente sabe que la profanación de la tumba es un tipo penal. Y el artículo 360 del Código Penal establece que el que profanare cadáveres, sepulturas o tumbas será castigado con un mes a un año de prisión y multas. Eso es sin perjuicio de las agravantes que implique como el tema del escalamiento, rompimiento, y si obviamente producto de esta actividad realizará un robo. La profanación, veremos nosotros que en los antecedentes se establecía como aquel sentimiento o que se lesionaba en contra de los parientes de Cuyus, que era el muerto, y asimismo se le consideraba como un sacrilegio. La iglesia contemplaba que el descanso de los muertos era algo que no podía ser perturbado y en ese sentido lo consideraba sacrilegio el perturbar el descanso de los muertos. Los elementos constitutivos de esta figura, bueno, son los siguientes. El acto material de naturaleza tal que perturbe el respeto de los muertos o en algunas legislaciones el descanso de los muertos. Por otro lado, la naturaleza ultrajante del acto, o sea, tiene que ser un acto que ultraje la tranquilidad del mismo y la intención que tiene que estar dirigida a estos fines. En lo que tiene que ver con el acto ultrajante que nosotros establecemos, dice que el elemento material exige un acto, un hecho o situación física o vía de hecho que obviamente se sanciona tanto en el ámbito de las reacciones que se puedan generar sobre la misma tumba, no hay las difamaciones que se generen, no se sancionarán en contra de los muertos en razón de esta misma condición. En el caso de las difamaciones o injurias que se hagan por escrito, o sea, si yo lo difamo, digo fulanito de tal que está muerto, en ese sentido no voy a poder ejercer la acción. Ahora, si yo escribo sobre su tumba o escribo un letrero en la parte donde está el tema de la sepultura, ahí entonces sí podremos nosotros caracterizarlo, porque esto va a transgredir y va a operar en contra de sus parientes que también podrán ejercer la acción. En la parte de lo que es el elemento material y su naturaleza ultrajante, robar las vestiduras, tener relaciones sexuales con los muertos, se sabe de casos en los cuales hay personas que han sacado a las personas muertes y han tenido relaciones con ellas, esto también es ultrajar, y arrancar reiteradamente las flores. O sea, cuando una persona coloca flores constantemente y usted se encarga de arrancarlas, quitarlas, esto constituye el ultraje a la tumba y por ende configura el tipo penal del 360. Ya lo que tiene que ver con el tema de la violación ya lo vimos y las exhumaciones que no es más que sacar a la persona el ultraje sin importar el fin. O sea, se define que era el ultraje sin importar el fin y si se hace la debida autorización o para la exhumación no habrá tipo penal, pero si se suma, o sea, si se saca el muerto sin el consentimiento de las partes, tendremos el problema con la configuración del mismo. ¿Tumba o sepultura? Diferencia. La tumba es una obra levantada en piedra, o sea, lo que nosotros hacemos es un nicho donde lo levantamos y el hoyo, la sepultura no es más que el hoyo, o sea, debajo de la tierra. Eso es sepultura. Tumba y sepultura son dos cosas distintas a los fines de la ley y a los fines de este tipo penal. La intención, obviamente, si no hay intención no tenemos tipo penal, tiene que haber una intención de ultrajar, una intención de ofender, una intención de perturbar lo que es la tumba, el descanso de los muertos. Entonces, en este caso, es bueno acotar que el doctor Atañan Pérez Mendes señala que cuando una persona golpea una tumba de manera conzaña, está perturbando el descanso de los muertos y pudiera ser pasible de ser perseguido por lo que es este tipo penal del 360. Ahora bien, si esa persona golpea ese ataúd, sin esa intención, no tendrá caracterizada la infracción. Por último, decimos que tenemos un mes a un año, repetimos, la sanción que correrá contra la persona que perturbe el descanso de los muertos como se ha conocido doctrinalmente y obviamente esta persecución será a raíz de los supervivientes, o sea, las personas que le suceden al decuyos que no es más que la persona que ha fallecido. Obviamente, también podrá ser demandado civilmente. Sin más, nos despedimos de esta sección Justicia para Todos esperando que le haya gustado el tema que no se ve todos los días pero que usted tiene que tener claro que puede perturbar el descanso de los muertos y que con esto está infringiendo la ley penal. Sin más, hasta el próximo jueves. Continúen con Accesos Sin Límites.